Hola bebés, se supone que ahora grabemos los rituales que voy a hacer en vivo, que son los del potecito en 25 dólares que ustedes compraron en la website. Pero como hoy no voy a poder grabar, estoy teniendo problemas con mi señal, con mi internet y eso, no voy a poder grabar. Así que todos los que compraron los rituales entre ayer y en la madrugada y hoy y en la madrugada de Antiel, se los acabo de hacer y se los acabo de enviar a toditos por su correo electrónico y a otros se lo envié por whatsapp, ¿está bien? Así que verifiquen sus correos electrónicos, los rituales de palpote fue los que hice, ¿está bien? Los únicos rituales que me faltan por entregar son los rituales privados que entraron en el día de hoy. Esos los entrego en la semana, ¿está bien? Todos los demás rituales se han entregado, toditos, toditos, sean privados o sean los del potecito. Cualquiera que usted haya comprado ya se entregaron, ¿está bien? Así que verifiquen sus correos electrónicos y cualquier cosita me escribe a mí. Un abrazo, gente, los amo con cojones y que descansen. Bye.